Uno de los casos está relacionado con un taxista informal que fue secuestrado cerca de la avenida 25 de julio, quien a pesar de que lo mañataron y lo colocaron en la cajuela del carro, logró escapar y pidió ayuda a la policía. Con los pasadores de sus mismos zapatos proceden a amarrar sus manos y sus pies. El ciudadano prácticamente se logra liberar del mismo y escapar de la cajuela de este automotor. Los uniformados ejecutaron un operativo de inmediato y capturaron a dos sospechosos. También recuperaron el carro de la víctima, así como otro vehículo que fue robado a una mujer que también fue secuestrada y extorsionada la semana pasada. Lo más importante de estos procedimientos que se han dado del día de hoy es la oportuna denuncia ciudadana que hacen los perjudicados. En la avenida 25 de julio, frente a la base naval sur, fueron capturados otros dos sujetos, los mismos que amenazando con armas de fuego, robaron las pertenencias de una mujer. Cabe señalar que uno de ellos es menor de edad, de 16 años, el otro sujeto de 18 años no posee antecedentes. También fue atrapado uno de los dos sujetos que, utilizando pistolas de juguete, ingresaron a un negocio en el Guasmo Sur, donde sorprendieron a su dueño y le robaron sus pertenencias. Y en el momento que intentan huir del sitio, son abordados por la comunidad. Le agreden a uno de ellos, el otro sale en la motocicleta y se huye del lugar. En otro operativo ejecutado en la avenida Abdon Calderón, la policía recuperó un carro que estaba reportado como robado, por lo que su conductor fue retenido para investigaciones. Leonardo Flores.